Hoy estamos con mi ananito Hugo Y bueno, vamos a hacer muchos juegos Primero le voy a hacer una pregunta a Hugo Después, Hugo, bueno, está ahí Vamos a hacer después trucos de magia Y después un corpusso de chistes Primero yo le voy a hacer a Hugo las preguntas Hola, hola, hola Venga, ¿qué color prefieres? ¿Negro o blanco? Verde ¿Qué verde? Venga, ¿negro o blanco? Blanco Blanco, vale Blanco ¿Cuál es tu comida favorita? De espagueti y las asignitas La espagueti y las asignitas Y las letrejas ¿Qué te gustaban, las chuchas o las pipas? Las pipas Las pipas Pipas corregidas ¿Qué prefieres, playa o piscina? Playa No piscina Ahora Vamos a Los trucos de magia Ahora me he convertido en el mago Noel Ahora Vamos A hacer El truco Vamos a hacer desaparecer el vasito y el hinto de agua Pero no os fieis Es Esta varita es muy traviesa Así que no os fieis tanto Venga Dame la cookie Venga Dame la cookie a desaparecer Uno Dos Tres Tres Pero Hugo, ¿qué has hecho? Yo no No me toques No me toques No me toques No me toques Va Espera, ¿qué es esto no está? Está aquí Está aquí Que yo no lo tengo Está aquí Está aquí Está aquí La maldita cookie La maldita cómica No sé El truco de magia Te lo pongo Me voy a dar un poquito Pata de cabra Abre que la obra Pata de cabra Y Y Y Por fin ha salido Por tercera vez Cuatro Bueno Bueno, ya vamos a hacer La ronda de chistes La última prueba Venga Primero A ver ¿Quién lo hace primero? Espera Bipo, cállate Vale, muy bien Cada una de las veces se pone así ¿Quién empieza? Tú A ver Dice un niño a Jaime y tole Le dice Yo Le dice ¿Qué vas a de mayor? A astronauta Le dice Le dice Jaimito Y Y dice Y dice ¿Y qué vas a hacer? Tocas el sol Y dice Un niño Ya dice Pero si te Pero si lo tocas te quemas Y dice Y dice Jaimito No soy tonto Que Que lo toco por de noche Ahora le toca A Hugo Eh Más, 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 más ¿Por qué? ¿Por qué las caramelas son negros? No Y acción Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Venga Otra vez Y acción Y acción Venga Eh Más ¿Las caramelas son negros? No No Pero yo también he comido una cucalacha Y acción Ahora me toca ¿Qué pasa si un pez le cae desde un cuarto edificio? Ah Tu, 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 tu Aú Ya la me toca Es El hombre y la vaya Hombre Vaya Hombre El hombre y la lupa Dios te lo he hecho ¿Dónde vaya? Adiós Y bueno chicos Si ha gustado este vídeo Dejad un like Compartidlo con vuestros amigos Adiós Y bueno chicos Y bueno chicos